Soy Ana Paula Negri Maurín, soy licenciada en Comunicación, periodista, feminista, bueno, eso creo que describo un poco. Bueno, yo soy Anavela de la Longa, soy periodista, feminista también, mendocina y bueno, un poco de eso también. Bueno, la Red Federal de Periodistas Feministas se generó en 2018, empezó con el apoyo de Fundación Huespet, con la idea de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, que es lo mismo que lleva adelante esta fundación, es como el objetivo. Entonces, se empezaron a, a través de la fundación, financiar distintos proyectos para campañas periodísticas, campañas comunicacionales, para difundir los derechos que existen en la Argentina, sexuales y reproductivos, y es ahí donde este año pudimos como ampliar un poco esa red, porque si bien estamos en 14 provincias, había una periodista por provincia, y este año, bueno, podió ampliar un poquito más esa red. Bueno, claro, en ese proceso que cuenta Anita, de invitar a más periodistas a participar de esta red, me invitó en, en eso fue en mayo, abril, a sumarme, especialmente para la etapa de investigación, que fue una etapa de entrevistas a efectores y efectoras de salud, y también a mujeres que habían atravesado por abortos ya con la ley vigente, ¿no?, por la interrupción voluntaria del embarazo. En esa etapa de investigación, bueno, trabajamos juntas, y un poco lo que, lo que surgió de esas entrevistas y de esa investigación, fue la falta de información, no solo para la gente en general, sino para el propio sistema de salud, y a partir de ahí, bueno, ya la segunda etapa de esta campaña fue especialmente diseñar cómo se iba a salir con justamente material de difusión para que esa información llegue a la gente y al propio sistema de salud. Y bueno, y ahí ya, bueno, es Anita la que participó. Bueno, ahí lo que se realizaron fueron distintas reuniones, somos 40 en total de todas, de estas 14 provincias, casi todo el país, donde empezamos a pensar cuáles iban a ser las piezas o las formas, en los formatos en los que queríamos llegar con esta información. Y cuál iba a ser nuestro mensaje principal. La campaña se llama La Ley Dice, y la idea siempre es mantener un discurso que no sea hablar entre nosotras, no sea hablar entre feministas, sino justamente llegar a las personas que por ahí necesitan esa información. Se nos ocurrieron entre los formatos que utilizamos, usar spots de radio, que son como bastante piolas, porque entonces los ponen en las pautas y las radios, y entonces se escucha, entre otras informaciones, no es como una cuestión tan puntual, no es como estoy hablando de interrupción del embarazo. Entonces pasa por la radio y stickers que estamos pegando en las distintas plazas, lugares públicos de las distintas ciudades del país. Bueno, y obvio que de esos stickers y ese diseño aparecen también las placas para redes sociales en distintos formatos. Estas placas y estas piezas comunicacionales, la idea es que promuevan la página interrupción del embarazo.org, que está hecha desde Fundación Huésped y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, para que la persona tenga la información de dónde se puede hacer una interrupción voluntaria de embarazo y todos los derechos que tiene esa persona al acceder a este nuevo servicio que tiene el sistema de salud público, gratuito. Entonces en los stickers y en los spots se habla de confidencialidad, se habla de que se puede ir a cualquier centro de salud para que te lo hagan o cualquier centro de salud tienen que garantizarlo, ya sea derivando, y se habla de la gratuidad. Esos eran los tres mensajes más importantes que queríamos transmitir con esta campaña. Y si bien los colores de los stickers y todo eso no es verde, sino que la idea es como por ahí que todes puedan sentirse, todas las personas que están antes y mujeres puedan sentirse, digamos, atraídas por ese informativo, por ese cartelito. Y tienen un código QR los stickers para también entrar a la página más fácilmente. Así que bueno, ha sido una intervención que hemos querido armar. Yo creo que también la segunda instancia de esta campaña es esto que estamos haciendo ahora, que es un poco hablar de la campaña en distintos medios. Entonces, cómo armarla y hacerla, no solamente las personas que vean un sticker se van a enterar de sus derechos, sino el hecho de que hacer el ruido para que después podamos nosotras hablar en distintos medios. Página 12, por ejemplo, Filonews han sido los medios que lo han levantado a la campaña y en distintas provincias los medios provinciales. Entonces, eso es un poco también lo que se quiere lograr con estas movidas. El año pasado, cuando fue la militancia para que saliera la ley, también hicimos algunas campañas que tuvieron esa idea de repercusión que generara eso. Agregó, Anita, lo que decís, me parece reimportante que hay estrategia feminista, que las comunicadoras nos agrupamos en el año 2018 y que después esos grupos justamente se resignificaron en seguir haciendo un montón de militancia por un montón de causas. Y ahora que tenemos la ley, un poco lo que pasa también es esto de velar para que se cumpla, que es un poco lo que pasó con esta campaña, esa estrategia de llegar no solamente a la gente convencida, sino por ahí a la gente que no sabe que esa ley existe, y destacar esto, la estrategia feminista y lo federal que ha sido la campaña, porque no solamente hay periodistas de muchas provincias, como decía Anita, 14, sino que al interior de cada provincia, nosotros por ejemplo acá en Mendoza, fuimos a buscar organizaciones o pibas que militan en los distintos departamentos y se ha podido llegar también a las plazas de esos lugares, a los hospitales de esos lugares, entonces es verdaderamente federal y esto es estrategia y es mucho pensamiento y muchas ganas de que la ley justamente se conozca. Bueno, a través de lo que decía Ana, hay 40 cabezas feministas, periodistas, comunicadoras alrededor de todo el país pensando, como súper emocionante eso, ¿no? Como cuando empezás a hablar con las compañeras es como que te das cuenta del nivel de, primero de compromiso, pero también de capacidades que se ponen en juego, de talentos que se ponen en juego, y creo que todas estamos de acuerdo en que el periodismo, mientras más feminista o con mayor perspectiva de género y diversidad tenga, más profesional va a ser siempre. Todavía hay muchísimo por trabajar adentro de los medios de comunicación, como empresas mediáticas, en el mensaje que esos medios de comunicación dan. Todos los días tenemos batallitas ganadas y batallitas perdidas en cuanto a los medios de comunicación. Creo que, no sé, la semana pasada fue la noticia de que bajaban a Tinelli y creo que es histórico en la televisión argentina, es increíble. Esas son de las ganadas, pero también hay muchas mujeres violentadas al aire, no solamente en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Muchas mujeres que siguen hablando pavadas mientras los varones hablan de cosas importantes. Entonces, bueno, hablar de los derechos de las mujeres y a generar una campaña que está pensada a raíz de 40 personas que somos mujeres todas y que estamos tratando de defender un poco eso, además de que no es que esté financiada por Fundación Huésped. Las campañas que nosotras hacemos buscamos los financiamientos a raíz de la Fundación. Entonces, también es interesantísimo que estas campañas están pensadas por profesionales que están solventadas económicamente. Entonces, nosotras, si bien tal vez no es que ganamos en dinero una brutalidad, pero sí creo que es importante empezar a trabajar en proyectos financiados feministas, porque si no es como que seguimos trabajando de una manera no tan profesionalizada o no tan remunerada. Entonces, después Ana me invitó a un proyecto de ella en el que también yo fui remunerada, ella fue remunerada y todas las personas que estuvimos trabajando. Entonces, me parece como súper interesante eso y creo que desde esto, de la importancia de entender que desde el relevamiento que hicimos, hay hasta efectores de salud, o sea, personas que trabajan profesionales de la salud que no conocen el término IBE. Nos pasó en uno de los testimonios que conseguimos de una persona que se hizo un aborto, una interrupción voluntaria de embarazo, que nos relataba que fue hacerse la ecografía y el ecógrafo, es decir, que hace ecografías todo el día, ¿no? Atiende mujeres embarazadas o no, o personas que están embarazadas, no sabía lo que era una IBE. Entonces, no desconectó la pantalla, no desconectó el sonido para hacer la ecografía y eso está pasando hoy en Mendoza. Entonces, esas son las cosas que nos motivan a generarlo. Además de los debates que se generan en los departamentos, porque también nos pasó de ir a La Valle, San Martín, Río Adavia, San Rafael, a llevar los stickers, a hablar con las compañeras y nos decían de la importancia en esos lugares, que por ahí estando acá en el centro de Mendoza nos olvidamos un poquito, de esos lugares donde la discusión es diferente. Por eso también los stickers en una dicen interrupción voluntaria y otros dicen abortar, porque entendíamos que en algunas provincias o en algunas localidades ver un sticker que dijese abortar iba a ser un poco shockeante, pero también en otras iba a ser mejor. Entonces, es toda una estrategia de entender cuál es nuestra audiencia, entender a quién queremos llegar con este mensaje. Sí, y un poco para sumar, creo que la importancia de la comunicación feminista la entendimos hace algunos años cuando nos empezamos a juntar, porque nosotras con Anita, por ejemplo, trabajamos en Mendoza hace un montón de tiempo y no nos conocíamos, y esta causa, no solamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino todo lo que significa la lucha por ampliar derechos de personas de diversidades, de mujeres, hace que podamos trabajar juntas, o militar juntas en realidad. Y me parece que esa es la importancia, sabernos acompañadas, fortalecernos unas a otras, más allá de espacios políticos o de lugares de laburo donde estemos en Mendoza, hay una causa o muchas causas en común y trascienden a esas diferencias que por ahí podemos tener, y me parece que esa es la clave, lo que hemos sabido entender a raíz del Ni Una Menos y un montón de luchas en las calles, sobre todo en Argentina, y bueno, las comunicadoras también lo estamos haciendo, nos estamos juntando, nos estamos fortaleciendo, estamos laburando justamente juntas, y me parece que esa es la bisagra a partir del 2015, 2018, Ni Una Menos, La Marea Verde, que se traduce, bueno, en trabajar para generar pensamiento crítico, para generar comunicación feminista, para dar la batalla cultural hacia los medios hegemónicos que ahí todavía, bueno, no llega, ¿no? Es muy difícil desde la comunicación contrahegemónica o por ahí se le dice también alternativa, me gusta más el término contrahegemónico porque es en contra de todo lo que defienden esa hegemonía tan arraigada en los medios, y lo estamos haciendo. Obviamente falta un montón, pero bueno, estamos convencidas de que este es el camino. Bueno, la campaña, como te digo, ha salido en diarios nacionales como Página 12 o en portales como Filo News, con Radio Nacional también ha sido una de las radios que se ha plegado más a reproducir los spots y hacernos notas en las distintas provincias. Algunos medios, en general contrahegemónicos, han sido los que han levantado más que nada esta campaña. Esa ha sido un poco la repercusión en cuanto a socialmente, o digamos en cuanto a las personas de a pie, sí en algunas provincias se ha notado que hay algunas organizaciones que han impreso stickers, o sea, han impreso más stickers para repartir en su comunidad o pegarlos en su comunidad. Hubo también una etapa de reuniones con organizaciones en las provincias, entonces bueno, se han prendido en distintas provincias a hacer eso, no solamente a pegar los que nosotras pudimos imprimir, sino a imprimir más, y compartir en sus redes sociales. También hemos utilizado bastante la figura de los influencers en las provincias, por ahí personas que tienen muchos seguidores en Instagram que son mendocinos, o en el caso nuestro, también han compartido en sus redes sociales. Bueno, así ha sido un poco la idea. Todavía entendemos que ha habido una repercusión en ese sentido. Bueno, y también estatal, donde algunas direcciones de género, algunas provincias o ministerios de salud o secretarías de salud, cosas así, han querido adoptar esta campaña para también difundir este derecho, porque la web es muy buena, la interrupción del embarazo.org es muy buena. En esa página pueden descargar quienes quieran sumarse, en sus casas, en sus barrios, descargar esos stickers. Me parece que también la importancia de las redes sociales es una estrategia que usamos mucho nosotras, se usó mucho justamente luchando por la ley, y me parece que ahí también se puede compartir todo. Por ahí no todos tenemos o todas tantos seguidores, pero me parece que es importante usar el hashtag, es ley, usar el nombre de la campaña, la ley dice. Y bueno, de a poco se va difundiendo y se va haciendo el mensaje más grande. Sabemos de estrategia y sabemos que las redes sociales, en este caso, son aliadas, más allá de lo horrible que pasa ahí. Nosotras sabemos usarla para estas cosas y eso es importante. Y quienes se quieran plegar. Es una campaña que estaba prevista para que fuese desarrollada durante el mes de noviembre, pero obviamente que no hay tiempo, es decir, podemos seguir pegando stickers de Ad Eternum.